... Muy bien, y en este ciclo de entrevistas aquí en la media maratón, en la expo de la media maratón de Buenos Aires, nos damos un gusto, estamos hablando con Marcelo de Bernardis. Vamos, para empezar, un dato interesante, uno de todos los que tiene y que ya le vamos a preguntar. Marcelo fue el primer maratonista argentino en correr en las Islas Malvinas. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando la veas vos, bienvenido. Buenas tardes, Lucho. Marcelo, disparamos con un dato importantísimo, ¿no? Primer argentino, ¿cuándo fue esto? El primer maratonista argentino en correr en Malvinas. Bueno, esto fue en marzo del 2008. ¿Fuiste el primero? Fui el primero, sí, fui solo, de hecho fui solo. Y bueno, fue una experiencia realmente increíble, porque, digamos, en esa ocasión terminé tercero, así que ocupé un lugar en el podio. Y eso redundó en un montón de situaciones que se fueron potenciando después, año tras año, en donde ya después la viví de otro lugar, ¿no? O sea, una cosa es ir solo, y otra cosa es regresar, como ocurrió en el 2009, acompañando a veteranos de guerra, vino también mi compañera de entrenamiento de ese momento, anteriormente a Mastro Vincenzo. Pero fue muy fuerte, digamos, tener la responsabilidad y el honor de estar corriendo a la par de Marcelo Vallejo, de Germán Estrada y de Esteban Pino, que fueron... Que son veteranos. Que son veteranos de guerra. Ellos regresaban a Malvinas después de 27 años, de haber combatido allá. Y bueno, es tener una visión, un aprendizaje absolutamente distinto a lo que había vivido un año anterior, donde obviamente fui con todas las inquietudes propias de un argentino que va a Malvinas, más allá de competir, ¿no? Bueno, nos decías en la charla previa, Marcelo, que digamos que tu participación hizo que mucha gente se enterara de la Maratón de Malvinas y que se abriera la puerta, ¿no?, para un montón de corredores y muchos ex-veteranos que decidieron volver a Malvinas para correr. Sí, hay muchos veteranos que interpretaron ellos que tener la posibilidad de volver a Malvinas planteando un desafío personal que no es poca cosa, de enfrentar los 42 kilómetros fiscalizados más adversos del planeta en cuanto a gradientes térmicos. ¿Con viento? Contanos cómo es. En Malvinas el viento es fuertísimo. ¿Ráfagas? Sí, las ráfagas pueden llegar a 80, 90 kilómetros, como pasó en el 2010. Nosotros en el año... en el 2010, de hecho, no pudimos participar porque casi sufrimos... en dos oportunidades el avión hizo un intento de aterrizaje y no pudo hacerlo por las ráfagas de viento que había, así que perdimos el maratón. O sea, el avión no podía bajar por el viento, ustedes así tenían que correr el maratón. Claro, el maratón se hizo, nosotros llegamos al día siguiente para la ceremonia de entrega de premios. Así, imagínate lo que fue, entrenar cinco meses y medio y no poder ser parte de ello, oficialmente. Después hicimos una medición con bicicletas que habíamos llevado para otro fin, para otro proyecto y hicimos el maratón en otro circuito dentro de la ciudad, un circuito de 13 kilómetros y dimos las vueltas en ese circuito como para hacer nuestro maratón honorario. Claro. ¿Por qué fue la decisión, la primera vez que decidiste ir a correr a Malvinas? ¿Por qué dijiste voy a ir a correr a Malvinas? ¿Qué te llevó a hacerlo? Bueno, yo había corrido tres veces antes en Boston, pero me pasó algo muy curioso. Yo preparando mi segunda participación en Boston, sufro una lesión aquiliana, en el Aquiles Derecho. y bueno, ya tenía, digamos, planificado de ir a correr, participé y inmediatamente cuando volví acá a Buenos Aires, los médicos me dijeron que no podía correr más hasta nuevo aviso, porque realmente el Aquiles estaba muy baqueteado. Entonces, en el transcurso de esos nueve meses que yo estuve inactivo, que caminaba con renguera, acompañando a un amigo al medio maratón de Buenos Aires, me entregan una revista de la Distance Running, que en esa época se entregaba la revista adjuntada al kit, en donde figuraba una nota del maratón fiscalizado más austral del mundo, que era más y nada menos que en las Islas Malvinas. Y leer esa nota, digamos, en el 2006, en el estado personal que yo tenía, que era realmente calamitoso, físicamente hablando por el tema de la lesión, me produjo, digamos, una angustia tan grande, decir qué desafío hay y no poder hacerlo, y no saber si realmente en algún momento lo iba a poder hacer, porque yo sufría de un dolor muy grande. Bueno, las vueltas a la vida jamás me hicieron pensar que en ese momento que me estaba planteando eso, me iba a encontrar en la fotografía, en la misma revista, dos años después. ¿A dónde la ha corrido? Una cosa... Realmente increíble, o sea, irracional por donde uno la ve. Sí, pero la cuestión es que, bueno, fue participar una vez más en Boston, ahí tuve el privilegio de ser el primer argentino en clasificar y hacer las tres ediciones consecutivas, esa fue la 111 edición que se hacía, que fue en el 2007, y ese hándicap fue el que cursé para ser aceptado en Malvinas en el 2008, que fue el año que partí. O sea, con esos tiempos de clasificación, dijiste, en vez de ir otra vez a Boston... No, no, claro, en realidad no pasó por los tiempos, pasó por un tema de hándicap, digamos, de la chapa que me permitía tratar de barrer o de derribar esas dificultades o esas barreras que se planteaban por el tema de no recibir respuesta de la organización de allá. Claro, se supone que a nivel político, diplomático, podía haber algún rechazo o alguna cosa de decir, bueno, por las dudas que no venga algún argentino, ¿no? El sistema está armado para que de alguna manera la cosa se complique, que de hecho no aceptan inscripciones vía mail y no aceptan inscripciones vía fax. Entonces, todo tiene que ver con un tema de trayectoria y de confianza ganada, en donde además, bueno, uno... Incluso empieza a entender el valor que tiene el deporte porque hemos generado en la presencia sistemática de todos los años un punto de encuentro y de comunicación a partir del deporte y de las referencias interpersonales con los isleños, basado en el respeto, en donde antes era prácticamente muy difícil poder acceder. Siempre está, digamos, la exacerbación o, digamos, la estupidez humana no distingue banderas y, por ejemplo, este año yo salí segundo en la general y no tengo foto de mi llegada. ¿Por qué no? Bueno, qué sé yo, cada uno sabrá porque no hay foto de llegada. He hecho muchos amigos isleños y obviamente otros a los que no he tenido gusto de conocer personalmente, probablemente uno sea el fotógrafo, ha hecho que en mi condición de argentino y argentino conozco... No te saques fotos. Sí, es una de las posibilidades, digamos. Eso, digamos, es una conjetura, pero lo raro es que no tengo una foto de llegada, digamos, y que de las nueve llegadas que ameritaban podio haya solamente ocho, siendo la que falta la del único argentino. Entonces te das cuenta que es mucho el recorrido todavía por hacer, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuántas veces participaste entonces en Malvinas? En Malvinas yo fui seis veces y participé en cinco ocasiones. En el año 2010 no pudimos correr oficialmente. Por lo del clima. Claro. Así que, pero, bueno, la idea es volver todos los años sistemáticamente. Correr en Malvinas para muchos es, casi te diría, para muchos argentinos es como un upgrade de Boston. Mi amigo Alex Foresti, un fenómeno con quien tuve el gusto de correr en Yaboti hace poquito. Bueno, entonces, y ahora próximo desafío, Marcelo, tenemos, estamos en septiembre del 2013, Berlín, ¿no? La más rápida del planeta, como le dicen. Y ahora me voy a Berlín, donde está homologada la marca, la plus marca mundial de maratón por Makó en el 2011, de 2 horas 3.38. Con serías chance de que se vuelva a romper este año. Están los tres, este, Sub 2, 0, 4, que son Makó, Mutay y Kipzang, los tres kenianos. Tremenda, ¿no? Participando ahí. Ya lo hicieron en Londres y ahora se vuelven a juntar en... Bueno, y en marzo 2014 Malvinas de vuelta. Marzo 2014 firmes en Malvinas. Con muchas expectativas, mucha gente ya tenemos, este, totalmente colmada la capacidad del primer lugar donde vamos siempre, que es la Fon House, así que ya estamos, este, distribuyendo gente en otros lugares. Así que, bueno, muy contento con eso y viendo la repercusión que va teniendo, digamos, cada vez más corredores argentinos que les interesa participar en este lugar tan querido de nuestro túe. Bueno, te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Ya tendremos otra ocasión para más historias que tenés como una camionada llena, ¿no? No, bueno, son las historias de todo corredor que tiene la suerte de recorrer el mundo, de conocer y, bueno, toparse con amigos como vos y con un montón de gente que realmente hacen que esto valga la pena ser vivido de manera intensa. Así que gracias, Lucho, por el espacio. Bueno, Marcelo de Bernardis, destacado maratonista argentino, como el primer argentino en correr la Maratón de las Islas Malvinas y con un montón de desafíos por delante. Estamos aquí en Locos por Correr.